Vamos a empezar a planificar el resto de la ciudad también. Por ejemplo, tal que así. Esto va a ser complicado. Vamos a hacerlo en plan cuadrícula por ahora. Y ya veremos. Y aquí esto va a ser cruce de caminos en el que se juntarán... ¿Qué es esto? ¿Por qué he puesto aquí un servicio? Que está totalmente en medio de la calle. Estación de bomberos. Muévete un cuadrado hacia la izquierda. No te importa, ¿no? Todo el mundo es infeliz y feliz al mismo tiempo. ¿Por qué han movido un cuadrado a la estación de bomberos? ¿Algún desaprensivo? Vale. Ahí. Y esto, para distinguir, lo pondré de alta densidad. De hecho, espérate un momento. Lo que voy a poner va a ser una zona comercial separando... Separando... Separando estas dos zonas. Para que se sepa los que son del barrio bueno y los que son del barrio ligeramente no tan bueno. Vamos a poner otra calle por aquí y... Esto es una reta, se supone, ¿sabes? ¿Cómo me fío del juego? Si esto es una recta. Mira cómo se ondula la recta. Joder. Supongo que lo dejaré así, sin que salga una recta de ahí. Vamos a intentar aprovechar el espacio más o menos. Tampoco hace falta aprovechar todo el espacio. Si dejo algún hueco siempre puedo poner árboles en medio o algo y ya está. Que quedan súper bonicos o un parque o alguna cosa. El estadio está puesto ya. Mira el estadio de Pau Gasol. Que sea mejor que no borre. Y el barrio de Pau Gasol lo ha mejorado y ahora es ligeramente más grande. Pau Gasol ha reclamado una rotonda y lo siguiente será dominar el mundo. Pero bueno, ya tengo por lo menos esta zona de aquí. Lo que haré es poner comercio aquí para separar y ya está. De baja densidad. Que sea un poco rústico. Todo esto. Y aquí pondremos tiendas. A ver que no me estoy aclarando. Intentar que las zonas, aprovecharlas al máximo. Ponder tiendas ahí al lado de la estación de bomberos porque sí. Y por aquí. Para que la gente del barrio este, del gueto, pueda vender sus productos al resto de la ciudad. Pero que estén separados por una barrera invisible que les separe del resto de la población. Que no se junten mucho tampoco. Bien, y no está absolutamente nadie queriendo beber aquí. No me extraña. No tiene electricidad ni se la pienso poner. Lo que hay que ir construyendo por donde ya está la electricidad, tira. No os pienso tirar cable para allá. No va a ocurrir, así que no os molestéis. Pero bueno, esta va a ser la zona un poco sin educación. Para poner la industria aquí normal y que la gente quiera trabajar en la industria. Porque si no, la gente de la magia quiere trabajar en oficinas y eso, de eso nada. Tenemos que tener el barrio pobre, súper descaradamente hecho a posta para que sean pobres. Con el basurero. Y con problemas de salud a montones. Para que trabajen en las empresas. En las industrias normales, pues no podemos tener aquí nada más que oficinas. A ver, ¿qué tal va Yellowstone? Eh, Yellowstone no va mal. Aunque claro, que también tenemos el parque de Yellowstone. No han construido tanto como esperaba. Pero algo están haciendo por ahora. Están terraformando el parque y lo están convirtiendo en la sombra de lo que un día fue. Poniendo árboles ahí plantados artificialmente. Y edificios ahí que son súper antiestéticos. Y en alguna parte del parque está el oso Yogi. No era un oso. ¿Qué era exactamente? Ah, no me acuerdo. Pero está por aquí en alguna parte. Era un bisonte, ¿no? Totalmente porque sí. Está el bisonte Yogi por aquí llorando de que están destrozando el parque. Y que ya no es para nada lo que un día, lo que fue en su día. Pero no hay forma de encontrarlo. Yo creo que se ha evaporado. Algún día, cuando menos no lo esperemos, estará por ahí. Lo encontraremos totalmente al azar. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? El Ghetto está súper planificado. Ah, un momento. Ah, no. La gente por lo menos está volviendo. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Anda ya. Ya no es rojo del todo. Es ligeramente rosáceo. Pero creo que esto ha funcionado. Pero bueno. El caso es que hasta que no pueda mejorar mi zona de influencia hasta aquí abajo, poco puedo hacer. Puedo ampliar. Puedo ir seguir ampliando esto un poquito más. Pero ahora mismo no me piden residencial ni nada. Lo que voy a hacer va a ser empezar a modernizar la ciudad. Que lo que viene siendo el barrio antiguo ya no es lo que era. Y esto va a ser probablemente un desastre de... De las peores que va a haber. Casi peor que la famosa presa. Que casi liamos parda. Y el mar creo que no sigue subiendo. Pero de vez en cuando me gusta comprobarlo. Solo por si de vez en cuando veo que eso sube y podemos morir todos. Lo cual no sería a lo mejor lo que me apetezca ahora mismo más. Pero vamos a empezar a mejorar esto. No sé qué se ha visto por ahí negro en un momento. A ver. Vamos a liarla. Cojamos el bulldozer y empezamos a derribar cosas porque sí. Y esto no es... Y estas edificias de aquí se ponen a la mierda. Las zonas estas las vamos a quitar por si acaso hubiera algo. No parece que haya nada. Vale. Rotondas. Voy a demoler un poco. Hay que dejar un poco de espacio. Hay que dejar espacio al progreso. Y el cementerio ahora mismo es exclusivo del gueto. Pero bueno. Suficiente. Lo voy a poner en play un segundo. Para que despejen un poco la zona y me entere un poco de algo. Vale. Super rotondas. Mi super rotonda de hecho. No sé por qué le he puesto las carreteras conectando directamente porque esto no va a conectar con nada en absoluto. Ahí no puedo girarlo. Ahora tendrá que ser así. Voy a derribar un montón de edificios. No tenía que haber puesto tan largo esto de aquí. Vale. Rotonda. Super bonita y super funcional. Vamos a poner... Vamos a poner con árboles. Madita sea que sea un poco más preciosista esto. Eso por ahí. Mejorar estos árboles también. Y la calle de seis carriles famosa. Hay que ponerla. Perfecto. Y esta es de dos también nada más. Las rectas estas van a ser un poco reguleras. Ahora sí podemos hacer algo al respecto. Perfecto. Y tendré que reindustrializar todo esto de aquí. Y aquí... Ah, vale. Digo, aquí me falta una calle yo creo. Para allá. Y pongamos árboles en las salidas de esta rotonda. De hecho, ¿merece la pena... ...mejorar alguna de estas calles a cuatro carriles? Porque probablemente sí. Estamos cambiando toda esta zona de aquí. Y esto tengo que unirlo mejor. De hecho, mira, esto lo puedo unir directamente. Arreglado. Espero que no hayan salido semáforos salvajes. Parece que no. Bien. Pero voy a mejorar esta carretera de aquí a cuatro carriles. Y esta rotonda de aquí ya no me convence. He perdido el entusiasmo. He perdido... He perdido... El encanto de estas dos rotondas. Súper pegadas una a la otra. Estoy pensando en montar aquí alguna rotonda propia mía. Más grande. Más... Probablemente peor. Seguramente bastante peor. Que... Que haga de centro neurálgico de aquí. Y unir esto con esto. Y a lo mejor... Cambiar esta zona de aquí. Porque es todo súper al azar. La zona original... Vamos a cambiarla. Creo que sí. ¿Por qué no? Porque puede que sea... El peor desastre de la humanidad. Pero bueno. Fuera. 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 Toda esta parte de aquí. Fuera. Dos rotondas de una. Mi maldad no conoce límites. Estoy derribando dos rotondas de una. Ahora mismo hay algún concejal de urbanismo llorando en alguna parte. Desconsoladamente. Y estoy derribando esto ya por derribar. Por vicio. Por ansia. Por gusto. Me encanta derribar cosas. Me siento ahora mismo como Godzilla o algún terremoto. Un huracán o algo así. Derribando... Casas. Eh... Bien. Vamos a ponerlo en play un momento también. Para que la gente desaloje. Fuera. Desahuciados todo el mundo. Fantástico. Dejarme esto despejadico y bien. Ahí mismo el tráfico tiene que ser un cachondeo por esta zona. Vale. Eh... De hecho, esta calle que he puesto yo tan emocionadamente la voy a quitar. Y puede que esta también. Esta de aquí se puede quedar. Pero vamos a poner nuestra... Vamos a poner rotonda. Pero la voy a crear nueva. No va a ser tanta tontería con hacer la rotonda hasta al principio del live stream. La voy a mandar a tomar por culo. O sea que... Muy bien todo. Muy buenas ideas. Y muy bien ejecutado. Vamos a ver. Esta calle también fuera. Lo demás creo que se puede quedar. Seguro que hay algún servicio por aquí que me he cargado. ¿Tú qué eres? Una comisaría. Creo que lo demás... No hay más servicios. Pero esto se niega a irse porque es una comisaría. Pero bueno. Ahora, se están yendo 424 personas. No me extraña. No me extraña. Pero esto... Esto tiene todo muchísimo sentido. A ver. Vamos a diseñar una rotonda nueva. Vamos a llevarla desde aquí seguramente. A ver. Lo primero. Vamos a empezar ya a curarnos en salud. Va a ser... Las calles estas de... Vamos a crear varias calles que sean más principales. Donde distribuir el tráfico mejor. Que van a ser de 4 carriles. Entonces, por aquí. Por ejemplo. Hasta aquí. Y que me lleve... No. Espérate un momento. Vamos a alinear las cosas un poco mejor. Esta calle de aquí va a ser de 4 carriles. Empezando por mejorar esta calle de aquí. Hasta ahí. Perfecto. Ah. Hay algún edificio importante ahí que me está fastidiando. ¿Qué eres? Y ¿por qué te vas a mover un cuadro más para acá? Estación de autobuses movida. Ya. ¿Puedo mejorar esto? Perfecto. Ahora vuélvate a colocar donde estabas. Anda. Que me estás interrumpiendo el tráfico. Ahí. Ligeramente más pegado en esa calle. Venga. Las líneas... Las líneas que tenía se habrán eliminado todas. O se habrán descolocado. Ya lo comprobaremos eventualmente. Pero puede que haya dejado sin servicio de autobuses a toda la ciudad. Y ahora ya sí que puedo hacer lo que quería. Que era tirar esta calle recto. Recto a ser posible. Gracias. Debe ver alguna cosa en medio. La comisaría. Lo siento mucho, comisario. Pero se va a tener que ir a otro distrito o a otra ciudad. Pero no le queremos aquí. Esta es la ciudad sin ley. Hasta ahí. Pero... Pero esta rotonda me fastidia entonces un poco. No va a ser recto. Y que no sea recto no me gusta. Y como no me gusta es donde voy a empezar a diseñar mi círculo nuevo. Vale. Ya está. Ya lo tengo. El centro va a ser aquí. El centro de mi rotonda he decidido que va a ser ahí. Y para ello... Vamos a construir calles normales. Me gustaría saber si esto es recto. Bueno, esto es recto. Hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ahí. Y ya está. Y hagamos lo de siempre. Carretera curva a ser posible. A mano derecha. Hasta ahí. Para acá y para acá. Ahí. Y ahí. Fantástico. Esto está torcido. Pero ¿qué se le va a hacer? Lo mismo. Mejorar a este tipo de carreteras. Todo el mundo va hacia la derecha. Eso parece. Perfecto. Y ahora puedo... Poner... Este tipo de carreteras. Ahora ya uniré esto más o menos de forma rectilínea. Fantástico. Y esto va a ser una arteria principal de mí. Esta rotonda es demasiado grande. Y no lo comprendo. Pero bueno. Y esta carretera también de por aquí abajo. La que lleva la otra rotonda. Que mejoraremos eventualmente. También va a ser de cuatro carriles. Esto está saliendo... Madre mía. Que ni he hecho aposta. ¿Dónde están las mejoras? Mejorame esto a cuatro. Vamos a tener que reorganizar todo esto, pero infinito. ¿Tú por qué te has mejorado? Así, sin permiso. Vuelve a ser una estúpida carretera, pero con árboles por algún motivo esta vez. A la fastidiate. De hecho, con árboles nada. Con hierba. Y la comisaría la voy a volver a poner enseguida. Aunque tengo que ver que tenga buena cobertura. Comisaría de policía. Comisario. Señor. Más por aquí. Vale. Y de hecho, la he puesto mal. Voy a meter un cuadro más hacia allá. Perfecto. Bien. Entonces. Ahora podemos... Este curuce de aquí me fastidia un poco, pero bueno. Podemos poner el resto de calles otra vez. Para allá. Y esta de aquí continuará hacia abajo hasta aquí. Que tenemos aquí una clínica. Te vas a mover un poco más para acá. ¿Ves qué bien? Venga ya. Déjame mejorar esta calle. Esto va a ser un poco arduo, pero bueno. Ahí. Eso es. Y ahora moveré... Moveré esto. Moveré la clínica aquí arriba. Venga. Por amor de Dios. Para que me dejen mejorar las calles. Que si no... Esto lo podía haber hecho antes con la comisaría. No lo he hecho. He preferido derribarla. Pero bueno. Es mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Mejorar. Y ahora sí que me dejan mejorar las cosas. Vale. Bien. Y ahora... Esto de aquí. Por cierto. La zona comercial en medio de las rotondas fuera. Para nada. Poner cosas en medio de las rotondas está prohibido. Y tengo que unir las calles que me acabo de comer. Desde que se me olvide. Yo creo que con eso vale. Aquí voy a poner una mini calle más. La puedo unir. La puedo unir. ¿Por qué no? Y por aquí también. Y que termine en recta. Madre mía. Esto es totalmente inútil. Que haya puesto esta calle aquí grande. Si luego va a ir todo el mundo por aquí. Pero bueno. Para fastidiar. Pero oye. Mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Y... Mejorar esta rotonda. Y ya. Dejo de mejorar rotondas. Pero es que esta rotonda al lado del estadio. Pues se podría mejorar también. No os voy a mentir. Pero por ahora voy a dejar esa rotonda ahí. Aunque puede que eventualmente la cambie. Pero estamos jugando en terreno peligroso. Irnos al barrio de Pau Gasol. A mejorar cosas es peligroso. Sea mejor que por ahora deje esta rotonda quieta. Pero eventualmente a lo mejor la cambio también. Pero esto a lo mejor ya mejora un poco el tráfico en la ciudad. Vamos a terminar de derribar cosas ya por fin. Que me encanta. Me entusiasma. Y me apasiona derribar cosas. Pero hasta ahí debería ser suficiente. Por favor. ¿Podéis desalojarme todo el comercio ese que habéis plantado ahí? Sin permiso probablemente. Aunque lo hice yo definitivamente. Oye. ¿Por qué no estáis desalojar fuera ya? Fuera. 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 Venga. La situación os ha llegado a vuestra casa salir. No sé ni cómo. No podéis. No estáis conectados con nada. Oye. No me obliguéis a sacar al bulldozer a mí. Que me encanta. Que lo tengo el bulldozer suelto. Y me encanta derribar cosas. Vale. Ahora sí. Rotondas. Mi super rotonda. Que espero que haya alguna forma de ponerle imágenes. Porque que la rotonda sea el símbolo ese. No me termina de gustar. Vaya por Dios. Esto se conecta solo. Está perfecto. Es una maravilla arquitectónica. Pero que me he dado cuenta que no se conecta ahí arriba. Aunque puede valer. No se termina de conectar del todo con arriba. Va a estar un poco torcida esa calle. No quiero que esté torcida esa calle. Esa calle es la principal. Esperad. Fuera árboles. No queremos árboles. Ah. Topo club. Vamos a intentarlo otra vez. Rotonda mágica. Podría ponerla aquí. Pero no. Necesito que esté un poco más abajo. Es que se la ponga más abajo. Se intenta conectar con las otras calles. Ahí va. 1500 personas se acaban de ir. Bueno. Han sido desahuciadas. Que es mucho mejor. Y más que van a ser. Pero tengo que poner esta rotonda bien. Que si no luego me cuesta dormir por las noches. Esto tiene mejor pinta. Vale. Si no se ha ido la gente. Después del incidente de Terra Mítica. Que casi hundimos en la ciudad. De perder todo nuestro dinero poniendo carreteras sin sentido. Si consigo que la gente no se vaya aquí. No se vaya después del desastre de mejorar las calles. De toda la estructuración de la ciudad. Hay que preparar. Evidentemente como tenemos un estadio. Tenemos que preparar la ciudad para los Juegos Olímpicos. Que evidentemente van a venir a esta ciudad. ¿Dónde va a parar? ¿Cómo no venir para acá? Con lo fantásticas que son nuestras estructuras. Si no se van después de esto. No se van a ir nunca. O sea. Algo estamos haciendo bien. La ciudad tiene un encanto personal. Maravilloso. Y la gente decide que. Prefieren ser desahuciados. En múltiples ocasiones. Y vivir todo tipo de dramas sociales. Antes que irse de aquí. Porque esta ciudad es básicamente lo mejor del mundo. Y. Los controles. Mira que no me los he aprendido todavía. Manda narices. Vamos a poner un poco más de. Intersecciones por aquí. Vamos a aumentar un poco. El límite de población. Y esto de aquí tendré que cerrarlo eventualmente. Vamos a quitar esta calle. Que sale de ahí. Y hacer una fantástica curva. No es tan fantástica como me gustaría. Bulldozer. Creo que dándole a la B. Vale. Dándole a la B saco el bulldozer directamente. Voy a usar los atajos de teclado de vez en cuando. Eso tiene mejor pinta. Ech. No, no lo tiene. ¿Por qué no puedo hacer esta calle bien? Quiero que siga más o menos la estructura del círculo. ¿Así? Así mejor. Vale. Ya queda un poco más estético. Es que me estaba molestando esa calle torcía mal. Lo siento. Bulldozer. Derribando casas solamente por placer. Perfecto. Para poder acomodar a más gente en nuestra super mega ciudad. Malditos servicios. Los pongo en los peores sitios, ¿eh? Villa Santa no. Colegio. Vamos al colegio a la casa del vecino. Para poder derribarles. Ahí. Ahí. Por aprovechar un poco más el espacio, simplemente. Aunque aún así no aprovecho todo el espacio que debería. Ni todo. Pero da igual. Ya que hemos reestructurado la zona, vamos a reestructurarla bien. Y ahora va a haber una demanda de absolutamente de todo. El tráfico. Pero el tráfico no se va a virtualizar en estas calles todavía, ¿eh? Tráfico. Ech. Vamos a ver el mapa sin querer. Son todo calles nuevas. ¿Qué tráfico hay? Ninguno en estas calles todavía. O sea, que esto no es muy fiable ahora mismo. Estas calles de aquí, sí. Esto probablemente te va a crear una calle más o menos principal que baje por aquí. Pues claro, todavía no me he metido a meterme con las calles nuevas. Pero la zona de Pau Gasol, importante no tocarla. Así que a lo mejor pongo una calle principal aquí. Que va a ser lo más seguro que haga. Que llegue hasta el final. Y disminuirá un poco el tráfico que tenemos por aquí. Y si puedo voy a unir esto con esto también. Y vamos a tener que plantearnos otra vez todos los edificios. Otra vez. Y a lo mejor empiezo a mejorar algunos de estos de baja densidad a alta densidad. Para que pueda caer más gente en mi ciudad. Pero por ahora no.